Los habitantes del corregimiento de Saloa en el municipio de Chimichagua agradecieron al gobierno del Cesar la puesta en marcha de la pavimentación de 2.8 kilómetros de sus calles, como otra apuesta más del plan del desarrollo integral que adelanta la administración departamental en este pueblo a orillas de la Ciénaga de Zapatosa. El gobernador Luis Alberto Monsalvo en su plan de desarrollo departamental Lo Hacemos Mejor estableció el corregimiento de Saloa como uno de los prioritarios, formulando un plan integral por Saloa como un proyecto piloto que permite mejorar y dignificar la calidad de vida de todos sus habitantes. Hoy ponemos la primera piedra del pavimento por más de 7.000 millones de pesos, 2.9 kilómetros, los cuales también llevan andenes y bordillos. Eso va a permitir mejorar la calidad de vida, va a permitir dignificar, sumado a los proyectos en el marco del plan integral por Saloa. Ya pusimos la primera piedra de la institución educativa Cambio Namén con una inversión de más de 7.000 millones de pesos, se encuentra en proceso del parque, adicionalmente un 65% de ejecución en el alcantarillado y la planta de tratamiento y con esto estamos haciendo un proyecto macro que va a permitir mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Es otro sueño que será realidad para esta población tras la instalación de la primera piedra para la pavimentación en concreto rígido de las calles en los barrios Obrero, San Vicente, La Guardia, Escalea y Berlín. Bueno, toda la comunidad saloera está agradecida con el gobernador Monsalvo por traer un proyecto que encamina el progreso de la comunidad. Estamos muy felices y contentos porque Saloa es un pueblo que ha estado olvidado hace años y que gracias a Dios primeramente y al gobernador que nos ha tenido en cuenta para que este proyecto de la pavimentación se lleve a cabo. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. En la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Miendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69